Amigas y amigos del Ángel Metropolitano, yo soy César Aldama, es Día Mundial contra el Trabajo Infantil y estas son las breves del Ángel. Comenzó la mañanera el presidente reiterando que fue bueno el acuerdo con Estados Unidos y ofreció como prueba, entre otras cosas, el fortalecimiento del peso. Por su parte, Marcelo Ebrard dijo que ya se instaló una mesa de trabajo con Guatemala, Honduras y El Salvador, que ya habló con los gobernadores del sur del país y el viernes a detalles, que se va a reunir también con UNICEF y ACNUR porque le preocupa el tema de los niños que migran sin acompañamiento. Tema importante, dijo que no habrá cambios en el presupuesto federal porque será uso del Fondo Yucatán, que está destinado para Centroamérica. Informó que de enero a mayo cruzaron 600 mil personas por México en su camino a Estados Unidos y solamente 10 mil se quedaron acá, que hay 18 mil mexicanos mensualmente que son deportados desde Estados Unidos. ¿Qué le parece? Andrés Manuel dijo que la ONU valuó el avión presidencial en 150 millones de dólares y cuando se venda se va a destinar ese dinero para el plan migrante. Y aunque Marcelo sale diario a explicar, la verdad es que no se ha logrado cerrar el tema del acuerdo de aranceles. Aún hay dudas y sospechas. Ayer Donald Trump reiteró ante medios que existen detalles no conocidos de lo que firmó la comitiva mexicana en Washington y enseñó una hojita doblada que casualmente traía en su saco. Muchos descifraron frases de ese papel. Mire, lo que importa es que se ha confirmado ya lo que aquí le hemos venido diciendo. Tenemos 45 días. Trump nos marca el paso y el rumbo. Los aranceles van a ser una espada de Damocles siempre sobre la cabeza del gobierno mexicano. Así que a chambear. El gigante de la energía a nivel mundial, Shell, invertirá en nuestro país para buscar petróleo en aguas profundas en el Golfo de México. Comenzará con 396 millones y podría aumentar a 1.300 millones de dólares. Plana la perforación de cuatro pozos a finales de este año para intentar duplicarlos enseguida. Lo que no sabemos es si esto va a ser considerado buena o mala noticia porque por un lado es inversión y empleo, pero por el otro lado todo es con base en la reforma energética de Peña. ¿Usted cómo la ve? Acá en la Ciudad de México, ayer el presidente entregó beneficios sociales en la alcaldía Gustavo Amadero, pero la nota fue el espaldarazo que le dio a Claudia Sheinbaum y la porra que le organizó al son de no está sola. El presidente tiene razón, Sheinbaum no está sola, tiene su gabinete, el apoyo presidencial, pero ni así ha logrado contener siquiera la inseguridad en seis meses. Por cierto, se supo ayer que el día 8 de junio asaltaron las casas de la cantante Alejandra Guzmán y de la exsecretaria de Medio Ambiente Tania Müller. ¿Qué le parece? Es que hay veces que la maltratan mucho. Y cerramos con esto. El dicho de que el perro es el mejor amigo del hombre cada vez es más literal. Vea por qué se lo digo. Eric Langford es el creador de K-9 Cinema. Es el único cine en el que puede entrar usted acompañado de su perro a ver su película favorita. Por tan solo 15 dólares puede entrar usted, entra su perro, hay cuatro whiskeys o todo el vino que usted pueda tomar y también golosinas para su mascota. La cosa es que va a tener que ir usted a unos kilómetros al norte de Dallas, Texas, para poder asistir a una función. ¿Qué le parece? Cualquier día, ¿no? Ahí están las breves de media semana. Síganos en nuestras redes o para más información, angelmetropolitano.com.mx